Escuelita Escuelita De mi quesare Primera casa De mis estudios Escuelita De mi quesare Mi alma mater De aprendizaje Con que ternura Hoy yo recuerdo A mis maestros Y compañeros Con gran nostalgia Hoy yo recuerdo Lo que he llorado Lo que he gozado Música 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 Ima ya está en la tribu cuya sa, cuya ya naimi suya ya guatia Ima chapecas paipas, arque papecas paipas Siempre encha ya está y naja, ya está y ven y saiki Quase y ven y saiki Ima chapecas paipas, arque papecas paipas Siempre encha ya está y naja, ya está y ven y saiki Cuya ya ven y saiki Ima chapecas paipas Ima chapecas paipas Ima chapecas paipas Ima chapecas paipas Ima chapecas paipas